Y esta es una triste noticia, a sus 95 años falleció Manuel Efraín Londoño, el silletero más antiguo de la Feria de las Flores. Candelario, como se le conocía cariñosamente, había celebrado sus 50 años de casado en 2017 y Noticias Telemedellín lo acompañó en la renovación de sus votos matrimoniales. Cultivar y cuidar de sus flores se convirtió el día a día de Don Candelario, el hombre que desde 1957, junto con su esposa Encarnación, lideraba el tradicional desfile de silleteros de Medellín. Recordar aquel primer desfile en el cual participaron cerca de 30 silleteros en el atre de la Catedral Metropolitana era su mayor deleite. El primer desfile me parece que comenzó como en Villanueva, ahí descargamos pues como las primeras silletas. Casi que con el mismo cuidado con el que mantuvo su jardín, logró afianzar un matrimonio de un poco más de 70 años con Encarnación, su eterno amor. Un beso para la novia, un aplauso. Noticias Telemedellín pudo acompañar la renovación de votos del matrimonio, que según Candelario, pudo permanecer tanto tiempo unido gracias a... Viver bien y comer bien, no necesita más. Al igual que la mayoría de sus compañeros silleteros, más que escuchar los aplausos al pasar con su silleta, lo que más lo enamoraba eran las flores. Y se siente uno feliz también viendo todas esas silletas. Claro que las de una no son muy bonitas, pero uno también se ve feliz con todas las silletas bonitas. Y así, tal y como lo afirmó, llevó con orgullo su silleta hasta el último de sus días. Hasta que no me lloro lleve y podamos caminar. Sí, podamos caminar.